Caballeros, vamos a recordar en las de las lindas versiones La cumbia, la cumbia cholula Tema, disco maquinado y original Mr. Coco Discos en papi Cumbia cholula Y con poli sonido también Tema, disco recuerdo Zunke zunke pabae Era los tambores Que bailas los luces Zunke zunke pabae Zunke zunke pabae Subay, Subay, Subay Y oye Dizos del Fati, Robin Revilla Digo Madre Juliana, Lexi Manila Y compadre María Y compadre María Y compadre María Subay, 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 Subay Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Subay, Subay, Subay Este tema para nosotros, Diego Suenan los tambores El famoso Renacier Ricky Parque真的是 Vous Perdida Elz Also Aleksita La Linda Yoseli Dulce Obnox Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Y compadregnos Todos los maridos.... Y su mamá Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala Sonido Mr. Coco Todos mis hijas Suena los tambor Internacional de Soros y Emela Sonido Mr. Coco 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 El famoso Ñoño La dejó en Casabel Internacional de Soros y Emela El famoso Rocco Organización Impuntuales El Oyes Esposa Lucero El Maraca El Muñeco Todos los Revetes Trude La banda de Tepetica Vicky El famoso Trisho El Doño De Tlaxcala Ed de la América Y toda la banda de Tlaxcala Siempre Mr. Coco Sonido Mr. Coco La revelación de Tlaxcala T judgement Presenta Tema de Soros Se mueve Tema de Soros El Chilo El Chilo Todos mis hijas Te de saved He with and took Mas Decide para Saúl, y su mamá Escúchalo Pega el bajo Pega los efectos Sonido Mister Coco Con la revelación de Tlaxcala Organización de Molinito Sonido Mister Coco La revelación de Tlaxcala Sonido Mister Coco La revelación de Tlaxcala Y ganar el famoso Saúl Organización de Molinito Sonido Sonido Mister Spaß Sonido Mister Sonido Mister Sonido Mister Suena los tambores Sonido Mister Cocoa, revelación de Tlaxcala Su pae, su pae, su pae, su pae, si lo oye Mister Coco Su, 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 su